Este video está patrocinado por nuestros amigos de PCBWay chicos Revisen sus nuevas promociones para este año Aún quedan algunos cupones de lo que fue en navidad y todo esto Pero chequen sus nuevas promociones Recuerden registrarse abajo les voy a estar dejando el link Para obtener descuentos exclusivos a PCB de ensamble Y también diferentes productos que ustedes pueden ordenar Vean aquí se los estoy mostrando en su página Así que corran a registrarse y vamos a continuar con el video Vamos a eso Hola mis queridos Biomakers ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy chicos Como ya lo vieron los clips Hoy vamos a hacer un proyecto sencillo Sí porque estamos trabajando chicos En lo que es la red neuronal para nuestro MG Para la prótesis Y para otros proyectos que ya tenemos bien padres Igual una sorpresa con el carro autónomo Ni se lo esperan pero ya también estamos trabajando en el diseño de esta figura que estamos haciendo Entonces el día de hoy vamos a construir este pequeño péndulo electromagnético Que funciona al ritmo de la música Mediante transistores Aquí no necesitamos el día de hoy ningún arduino Ni programar nada Simplemente hay que armarlo Hay que quedarse a ver todo el video chicos Si quieren ustedes construirlo Les voy a dejar ahí el esquemático Se los voy a explicar un poquito Cómo es el funcionamiento Cómo generamos esta oscilación Que es un circuito muy simple Pero al mismo tiempo la música Y está sonando en un buzzer Entonces chicos vean aquí Para que también del proyecto que estamos trabajando Para las redes neuronales Este es un libro que se llama Guía biomédica y técnicas de machine learning Es de costo O sea que hay que pagar algo Entonces chicos También estoy adquiriendo otros libros Leyendo algunos artículos Justamente para poder entregarles el mejor material a ustedes Por eso les pido que a este video le den muchos likes Me dejan ahí buenos comentarios Motívenme a seguir adelante Para poder mostrarles todos los proyectos más complejos Que estamos desarrollando Y pues el día de hoy vamos a hacer esto Fuera de lo sencillo y de lo simple Está muy padre Y es una aplicación muy bonita Así que vamos con nuestro video Ahora ya tenemos todos nuestros materiales Que componen a nuestro péndulo electromagnético musical Entonces vamos a comenzar a armar pieza por pieza Y colocarnos en nuestro PCB Hay que identificar nuestras resistencias Bueno ya que son como estas de color azul La verdad es que Vengan a ser de 61 ohms La verdad es que luego no se identifican Porque los colores no se notan Entonces recuerden utilizar su multímetro Para identificarlas Y vamos a empezar a colocarlas en nuestro PCB Y ahorita les muestro como quedó Ahora he colocado los transistores Los cuales nos van a permitir crear las oscilaciones Con nuestro toroide chicos Entonces vamos a continuar con el proyecto Hemos colocado los capacitores Sobre todo este que es el que va a permitir La carga y descarga para nuestro toroide Generar la señal de oscilación Y que pueda funcionar Ya han quedado nuestros dos circuitos Ahora vamos a unirlos por esta parte chicos Y ahorita también vamos a colocar estas barras Donde vamos a hacer que los LEDs enciendan Ya lo he terminado de armar Aquí ya he colocado lo que es la bobina El circuito Acá abajo tenemos uno que es nada más para prender y apagar Y lo más importante que es el péndulo chicos Vean Aquí tiene una pequeña tuerca Que está conectada a un imán Y entonces se mueve de esta forma Hay que tratar de alinearlo lo más que se pueda Estos LEDs están conectados mediante un PCB Aquí está, es esto Entonces voy a mostrarles el circuito de cómo funciona Ustedes ya lo vieron en los clips Ahí moviéndose chicos Entonces vamos a descubrir Cómo es que logramos hacer este circuito Y bien chicos Este es el circuito para este Que estamos aquí en el PCB Se les voy a explicar un poquito de detalle Para que ustedes lo puedan construir No es más que un circuito RCL Es decir resistencia, capacitor e inductancia En este caso una bobina Funciona a 4.5 volts Aquí tiene los dos LEDs indicadores Que están conmutando al ritmo De lo que es la música Que está generada por los transistores Estos transistores básicamente También hacen lo de un MOSFET Crear una especie de frecuencia Lo que genera con los capacitores La carga y descarga Y con el inductor Entonces generar esa corriente Electromagnética Que está moviendo a nuestro péndulo Vean si tal vez no se los explique Al detalle al principio Aquí tenemos un imán chicos Esto lo que tiene es un imán Entonces tiene una polaridad Que es inversa A la que tiene la bobina aquí Esta es una bobina chicos Vean es esta de calibre 28 Cobre esmaltado Entonces aquí están Todas las resistencias Que yo les estoy mostrando Aquí Vamos a continuar Esos son los capacitores Algo indispensable Y que tal vez ustedes No notan aquí en el circuito Es un capacitor muy grande Esto lo que permite Es resolver un problema Muy común En los péndulos Electromagnéticos Que se los voy a explicar Aquí de esta forma Cuando nuestro péndulo Pasa por aquí Justamente aquí Tienen que ser Las corrientes inversas Tienen que ser Las corrientes contrarias Entonces Tendría que empujarlo Hacia adelante Pero para generar esto Tiene que tener un retardo En lo que entra Y eso lo genera Este capacitor sote Ustedes lo podrán ver En la mayoría de sistemas De electromagnéticos Magnetismo Justo para un péndulo Tienen un capacitor Muy alto Que en este caso Está calculado A 470 Microfaradios Que es este Que está aquí Después la resistencia Y nuestro inductor Chicos Entonces Aquí se los voy a estar dejando Para que ustedes Lo puedan copiar Espero haber sido Claro La verdad es que No tiene nada de ciencia Y ustedes lo puedan Replicar Hacerlo Díganme en los comentarios Si quieren que aquí Lo quiero hacer De esta forma Que aquí tenga un palito En esto En vez de que tenga Un hilo Sea un palito Y tenga un contrapeso Ya sería una segunda versión Pero pues eso ya Es a su consideración Chicos Lo voy a conectar Para que ustedes vean Se mueve exactamente A la frecuencia Vean aquí Lo que está generando Este campo magnético Oscilatorio Por eso se mantiene Por eso se mantiene Ahí atorado Lo puedo apagar De esta forma Esto ya nada más Es un push button Ahí vieron Se reinicia la música Entonces chicos Así es como funciona Nuestro péndulo Electromagnético Vean Ustedes Analícenlo Ahí como se detiene Y pues espero Que les haya gustado El video Recuerden Suscribirse A los canales De Biomakers Woman Circuitos PCB Y nos vemos En un siguiente video Que les tengo Cosas muy padres Así que Espérenlas Adiós Adiós